Este lunes en la secundaria general número 3, Carlos Alberto Madrazo Becerra de Ramos Arispe, se inició la Semana Nacional de la Adolescencia, evento que fue presidido por autoridades estatales, municipales y del sector salud, y correspondió a la directora del plantel, además de dar la bienvenida a esta escuela, hablar de la importancia de este evento, que será de mucho beneficio para los jóvenes estudiantes. Quiero decirles que es para nosotros muy importante su presencia, ya que estos jóvenes, como ustedes observan, son unos jóvenes que necesitan mucho de su apoyo. Está precisamente aquí el sector salud para atender y para orientar y dar información. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a las autoridades por acompañarnos. Por su parte, la subdirectora de Prevención y Promoción a la Salud también habló de la importancia que reviste este tipo de eventos en favor de los adolescentes. Este año, la semana se desarrollará del 18 al 22 de septiembre bajo el lema de ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano es mejor. Durante estas semanas estarán desarrollando actividades que fomentarán entre las y los adolescentes la adopción de estilos de vida saludable, que prevenga los daños a la salud, no solo los relacionados a su persona, sino como una influencia en el medio en el que se desarrolla. En el evento, la licenciada Edna Dávalos de Aguirre, presidenta honoraria del DIF Ramos Arispe, la alcaldesa electa Tita Flores Borman, el jefe de la jurisdicción sanitaria número ocho, de la Secretaría de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, entre otras personalidades. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.